Actividad física y diabetes. Es sobre eso que hablaremos en el programa de hoy. Las personas que destinan tiempo de su día a la práctica de cualquier actividad que ponga el cuerpo en movimiento, obtienen salud y bienestar. La actividad física es todavía más importante para quien tiene diabetes tipo 1. La verdad, es tan importante que es indispensable en el tratamiento de la diabetes. Actividad física y diabetes. Entonces, la diabetes solo es controlada cuando el ejercicio físico se combina con la terapia nutricional, la insulina, el automonitoreo y el apoyo familiar. Ser saludable y tener diabetes es una realidad. ¿Quieres ver? La actividad física es importante para todos los seres humanos, independientemente de que tengan alguna patología, como la diabetes u otro tipo de condición. Porque hará que el organismo trabaje de manera más uniforme. Entonces, específicamente para quien tiene diabetes tipo 1, que es el más común en la población, es la reducción de dosis de insulina, mejorando la sensibilidad a esa hormona que es la insulina. Y el otro propósito de la actividad física es mejorar la calidad de vida, tener interacción con otras personas. Y nuestro enfoque es en realidad la cuestión de educación, ¿sí? Para que el paciente pueda comenzar su actividad física y terminarla sin ninguna complicación aguda relacionada con la diabetes. Pero, profesor, ¿cuál es la mejor actividad física? Tenemos la resistencia, que es la musculación, junto con la parte aeróbica, que sería caminata o bicicleta. Pero el beneficio en general es aquel que la persona disfruta hacer. Si le gusta caminar, jugar tenis, futsal, futbol, jugar boli, básquet. Para las personas con diabetes que no tienen complicaciones crónicas, el ejercicio es permitido. No importa la actividad que escojas, lo más importante es que la actividad forme parte de tu rutina, así como trabajar, dormir y estudiar. La actividad del día a día también necesita de algunos cuidados. Por ejemplo, las mujeres que son amas de casa, que tienen diabetes, y hay un día en la semana que va a hacer limpieza en casa, esta actividad va a consumir demasiada glucosa en su organismo. Entonces, para que no tenga que hacer una reposición de hidratos de carbono para mantener el peso adecuado, sería prudente que se realice una prueba antes de hacer esta actividad, porque su cuerpo se va a agitar mucho. Pero tenemos algunas recomendaciones. Observa. No olvides consumir hidratos de carbono de rápida absorción después de cada actividad. Respeta los límites de tu cuerpo. Los que tienen diabetes tipo 1 deben tener cuidados específicos. Tienen que ir regularmente a consultas con un médico endocrinólogo, ver a un nutriólogo y con los demás especialistas para ver el estado de su organismo. También necesitamos poner atención en los niveles de glucosa antes de hacer ejercicio físico. A partir de esta primera prueba es que vamos a tener un resultado. Toda persona con diabetes, cuando va a iniciar la actividad física, se va a medir y el resultado de glucosa va a hacer que ingiera más hidratos de carbono o va a hacer que se realice más pruebas durante la actividad. Por ejemplo, si fuera una actividad de 60 minutos y comenzó con una glucemia de 100, tendrá que hacer una ingesta de hidratos de carbono y va a tener que medirse más veces durante esos 60 minutos para ver si no hay un decremento en la glucemia para poder terminar aquel objetivo que eran 60 minutos de actividad física y saber que la actividad física modifica la acción de la insulina. El paciente debe tener el poder. Este poder es tener educación. Si la persona supiera cómo funciona la insulina que se va a aplicar, independientemente del horario del día, tiene que saber cómo funciona la duración de la acción de la insulina en el organismo para que consiga realizar la actividad. Son dos conductas muy importantes para hacer la actividad física. La reducción de dosis de insulina e ingesta de hidratos de carbono. Pero va a depender de cada persona. La persona con diabetes va a querer desafiar tanto el tratamiento como su cuerpo. Y así es como ellos aprenden el límite. ¿Cuál va a ser la felicidad? Terminar la actividad física, comenzar y terminar. Y otra, si midiera la glucemia, va a querer verla más baja al final. Entonces, esa es la gran felicidad de la persona que tiene diabetes. También recordemos que es muy importante que toda la familia participe. Pues con el apoyo de los que están a nuestro alrededor, todo se vuelve más fácil y divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!